Hola, bienvenidos de nuevo a su noticiero por televisión, en cambio 21, su canal comunitario, su canal alternativo, donde damos cuenta de las noticias relevantes en el ámbito local, en nuestra entidad federativa, que es el Estado de Chihuahua, en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos. Por lo que hace a nuestra entidad, es importante destacar la declaración del titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, Manuel Rousseff, donde señala una serie de aspectos que él considera positivos en lo referente a la economía del Estado, y concretamente sobre el empleo. Vamos a la declaración que señaló este funcionario. Que Chihuahua fue el segundo lugar en generación de empleos durante el mes de julio, al haberse generado 8,335 empleos en julio del presente año. También declaró que resultó un incremento del 33% con respecto a julio del 2014. Así lo destacó dicho funcionario estatal. Asimismo, precisó que esta cifra mensual es la más alta registrada en los últimos ocho años. Haciendo hincapié en que Chihuahua fue la segunda entidad federativa que más empleo generó durante el mes de julio, aportando el 16% del empleo generado en el país. También señaló que, de enero a julio del 2015 en Chihuahua, más de 37 mil personas han encontrado una plaza laboral en el sector formal. Y con optimismo comentó que esa cifra es alentadora, ya que representa un incremento del 33% con respecto al mismo periodo del 2014, como ya habíamos señalado. Y andando en el tema, dio a conocer que en tan solo siete meses se ha alcanzado el 95% del total de las plazas laborales generadas durante el 2014. Con apoyo en las cifras que dio a conocer, y según su percepción, Rusek señaló que en Chihuahua se están haciendo bien las cosas, ya que durante la actual administración estatal se han creado un total de 148 mil 476 empleos, cifra superior en un 23% a la registrada en septiembre del 2010. Asimismo, señaló que el reto ya no solo es que las empresas vean en Chihuahua como un lugar ideal para invertir, sino que la vean como una sólida entidad con vinculación entre el sector educativo y el industrial, además de la gran calidad de su mano de obra, ya no solo intensiva, sino altamente especializada. Bueno, esto es la noticia en materia económica y relevante en nuestra entidad. Pasemos a otra información, concretamente a lo relacionado con el evento lamentable del accidente del helicóptero donde viajaba el gobernador del estado César Duarte, su esposa Bertita Gómez, y la periodista de fama nacional e internacional, Lolita Ayala, así como sus dos acompañantes, el copiloto y el piloto de la citada de aeronave. Los últimos acontecimientos son estos. Vamos a la información. En otro orden de cosas y hechos después de seis días del terrible accidente del helicóptero donde resultaron lesionados el gobernador César Duarte, su esposa Bertita Gómez, la periodista Lolita Ayala y sus dos acompañantes, conjuntamente con la tripulación de esa aeronave, es de comentar que afortunadamente la esposa del gobernador fue dada de alta en el hospital donde fue intervenida por las lesiones que recibió en tan lamentable accidente. Hasta aquí las notas relevantes en el ámbito de nuestra localidad, en nuestro estado de Chihuahua. Pasemos a otra información, en el ámbito nacional. Volvemos. En el ámbito nacional sobresalen dos hechos fundamentales, concretamente en el aspecto político. Se ha renovado la dirigencia de dos partidos, los más, por así decir, los más importantes en México. El Partido Revolución Institucional y el Partido Hacia Nacional. Por lo que respecta al Partido Revolución Institucional, pues ha sido elevado a la presidencia de ese instituto político el gran político sonorense, Malio Fabio Beltrones, quien en su cuenta de Twitter, al tomar posesión de su encargo, ha señalado lo siguiente. Quiero compartirles que hoy asumiré un compromiso con México y mi partido al rendir protesta como presidente del PRI y pondré toda mi capacidad y experiencia para que nuestro partido sea mejor instrumento de representación y participación al servicio de las y los mexicanos. Seremos una dirigencia que una a sus militantes y sepa sumar a la sociedad, porque juntos lo hacemos más. Así lo expresó en su cuenta de Twitter y de redes sociales el nuevo presidente Malio Fabio Beltrones Rivera. También así podemos mencionar que con la disciplina institucional que lo ha caracterizado al PRI, este instituto político y los cuadros de mayor relevancia en el mismo cobijaron su asunción como nuevo dirigente. Cabe destacar que en su toma de posesión recalcó sería difícil ignorar las lecciones de la pasada elección, destacó el sonorense. Otro de los de las ideas rescatables o relevantes de este nuevo dirigente señaló que los partidos se han rezagado y ya no son suficientes para generar elecciones que sean fáciles de ganar y por sí mismos. También recalcó puedo y quiero ser puente entre varias generaciones, recalcando que en política nadie se jubila. De los altos cuadros políticos de ese partido sólo una ausencia fue notoria, la del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Al tomar protesta el nuevo presidente del PRI pidió a los PRIistas ser autocríticos y continuar el proceso de evolución profundizando en las reformas que generen más crecimiento económico y sus resultados se reflejen en los bolsillos de la gente reduciendo así lo dijo la agraviante de pobreza y desigualdad entre los mexicanos. También de manera categórica abundó sería difícil ignorar las lecciones de la elección de junio pasado. Admitamos que los partidos políticos se han rezagado respecto de las demandas de la sociedad moderna. No son suficientes para ganar por sí mismos una elección pero son indispensables como órganos de representación y acción política. En el caso del PRI es imperativo que se plantee como tarea principal bar ser un auténtico instrumento al servicio de la sociedad. En otra parte de su alocución expuso que el PRI irá al encuentro de la ciudadanía regresará al trabajo de base comunitaria porque el partido necesita de los ciudadanos y la sociedad del partido. También abundó que hay que poner en práctica esa relación dialéctica y hacerla muy funcional a la vez para el partido y para la sociedad. Otra de las ideas que expresó es aquella donde señaló que más le generó respaldo fue la del diálogo como instrumento natural de la democracia. Pero atajó que el diálogo hay que decirlo es respeto de ida y vuelta así que cuando sea necesario también estaremos listos para responder a los que hacen la defensa y la diatriba su única forma de entender la política. Aquí de nuevo con ustedes ahora mencionemos algunos hechos o declaraciones con la asunción de Anaya en el partido Acción Nacional. Vamos a la información. Dentro de las frases más relevantes expresadas en el marco de su victoria cabe destacar entre otras aquella declaración de que marcaría distancia con Madero y ofreció una oposición muy crítica sobre esto último trascendió que hubo señalamientos en el sentido de que es necesario reconocer así lo dijo que el país no va por el camino correcto y que el gobierno no ha querido rectificar el rumbo la reforma fiscal tiene estancada la economía nacional el peso se está evaluando frente al dólar no se han resuelto los problemas de seguridad y se ha incrementado la pobreza y la desigualdad se halló también que por eso tenemos muy claro que debemos ser una opción crítica y colocarnos del lado de la gente que está inconforme con la falta de resultados por parte de la actual administración federal así mismo se halló el nuevo dirigente del PAN que no tengo dueño y por eso sostengo que ser un presidente independiente independiente también expresó que es tiempo de reconciliación en el blanquiazul y buscará a Corral y también al expresidente Calderón pues la contienda ya quedó atrás y ahora es tiempo de reencuentro reconciliación y de unidad en el instituto político así lo subrayó a la pregunta de que se acabó entonces el diálogo con la administración federal al respecto Ana ya señaló mientras no rectifique el rumbo por supuesto que será una posición muy crítica ahora en reedición del pacto por México bajo ninguna circunstancia la veo en los momentos actuales ya salieron las reformas que eran necesarias para el país y lo que corresponde es exigir su adecuada implementación en otro contexto de pregunta le señalaron que le parece la renuncia de Teresa García de Madero al PAN habiendo señalado que la respeto pero al mismo tiempo lo lamento es una mujer que me parece hizo un buen gobierno cuando fue presidenta municipal de Monterrey y sobre la supuesta renuncia de cuadros importantes luego de los resultados de la elección puesto que le señalaron que se habla de los ex gobernadores Francisco Barrio y Fernando Canales Clarión como por una posible renuncia al partido de acción nacional a lo cual contestó por supuesto creo que es un tiempo de reencuentro y reconciliación y la gente que menciona es honorable decente que ha hecho mucho no solo para el partido sino para el país ahora bien cabe destacar dos hechos relevantes en el contexto nacional dos hechos que son negativos en el aspecto económico de México nos referimos concretamente a la devaluación del peso que sigue en declive se sigue derrumbando toda esta semana ha llegado a 17.10 contra la divisa norteamericana el dólar y por otro lado el derrumbe también de los precios del barril de petróleo que ha llegado a 35 dólares hasta este viernes pasado por lo que respecta al derrumbe del peso ya se devaluó un 26.6 anual habiendo cerrado como ya dijimos a 17.10 en relación con el dólar por ello el Banco de México subastó 200 millones de pesos pero la demanda fue por 567 millones y sigue la debacle del peso vayamos a mayor información al respecto en medio de una demanda en crecimiento el precio del dólar llegó a 17.10 pesos en las operaciones bancarias del menudeo aún después del cierre de las operaciones en el mercado local de cambios cotización de 20 centavos mayor a la de la víspera lo cual ha colocado a la moneda mexicana en su peor posición bajo el régimen de flotación en el tipo de cambio con ese motivo el Banco de México accionó la subasta diaria de 200 millones de dólares sin límite de precio en la cual se presentaron posturas por 567 millones que resultaron 183.5% superiores al monto subastado los 200 millones de dólares fueron vendidos a un precio ponderado de 16.73 pesos por cada uno 20 centavos más caros que el pagado en la subasta de la jornada anterior todo ello hace ver que sin remedio el peso mexicano pierde cada vez más terreno frente al dólar al grado de que en los niveles alcanzados ayer por el tipo de cambio la moneda nacional registra ahora una devaluación del 3.5% desde el 31 de diciembre del 14 en comparación con la cotización que tuvo la divisa estadounidense el 20 de agosto del año pasado la depreciación anual del peso ha sido de 27.6% y continúa su descenso sin que se vislumbre el fin de ese proceso cabe señalar que en contraste a la devaluación del peso mexicano el euro presentó una apreciación del 1.09% frente al dólar el yen japonés también tuvo una recuperación del 0.32% la libre esterlina mejoró marginalmente el 0.06% y como se ve la euforia por el crecimiento del dólar y su estatus superior a los 17 pesos comenzó a ser estragos en los círculos económicos de todo el país cabe señalar que con motivo de todos estos acontecimientos en la frontera norte en Ciudad Juárez el espectro generó ayer declaraciones fatalistas como la de si no se detiene esto de la devaluación del peso vamos a quedar fuera del mercado así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Alejandro Ramírez por lo que respecta al lado positivo de esta devaluación es de considerar que ha afectado positivamente los aspectos referidos al el turismo internacional puesto que genera mayor envergadura en cuanto al número de participantes de visitantes en nuestro país si que ha llegado ya a 30 millones de personas y esto es relevante puesto que sigue reafirmándose México como una de las potencias en materia de turismo está en el top ten y otro aspecto es el de las divisas con motivo de los podemos señalar de las remesas que vienen de los Estados Unidos pues han incrementado y superan los 24 mil millones de dólares al año a la fecha así que estos son los aspectos positivos de la devaluación ahora bien por lo que respecta a la debacle al derrumbe de los precios del petróleo del barril de petróleo que es otro de los indicadores importantes de la economía nacional se desplomó y ha cerrado a 37.50 dólares vamos a mayor información al respecto el precio del petróleo mexicano registró al viernes el segundo más bajo en lo que va del año al cerrar en 37.50 luego de hilar seis jornadas consecutivas a la baja el cruz retrocedió 65 centavos respecto al cierre del miércoles un día después de que el gobierno anunció la compra de coberturas petroleras para el 2016 estas han sido las notas más importantes más relevantes en el acontecer nacional vayamos a las notas que también son muy relevantes pero en el contexto internacional cabe destacar que lo más importante son las manifestaciones masivas en contra de la presidenta de Brasil estas manifestaciones han sido recurrentes toda esta semana y en los diferentes ámbitos de las ciudades más importantes de Brasil como Río de Janeiro como Sao Paulo y han pedido el desafuero de la presidenta de este gigante de Sudamericana Brasil doña Dilma está sujeta a un constante asedio de las manifestantes y más de se señala que más de 800 mil personas han salido a las calles en el rechazo a su gobierno y los convocantes a las marchas van desde la extrema derecha y el centro el repudio en las movilizaciones se extiende a la figura de Lula da Silva que esto es bastante interesante vamos a mayor información sobre este acontecer en el gigante del sur americano Brasil la corrupción la devaluación del real el incremento de precios y la caída del empleo cientos de miles de brasileños expresaron su inconformidad con el gobierno de Dilma Roussa quien el año pasado fue reelecta para un segundo mandato en rechazo a la corrupción la devaluación del real su divisa nacional el incremento de precios y la caída del empleo unos 865 mil personas salieron a las calles de un centenar de ciudades y pueblos de Brasil para pedir la celebración de un juicio de desafuero contra la presidenta Dilma apenas reelecta el año pasado para un segundo mandato presidencial cabe señalar que esta es la tercera manifestación contra Rousseff y el partido de los trabajadores desde que la gobernante comenzó su segundo periodo en enero pasado y aunque esta vez hubo más participantes que en la movilización nacional del 12 de abril con 16 mil personas la concurrencia fue menor que en la primera ola de protestas del 15 de marzo cuando al menos un millón de brasileños mostraron su rechazo a la administración a escala a escala nacional las convocatorias a estas manifestaciones han sido lanzadas por organizaciones de distinto signo político tanto liberales como derechistas y ultraderechistas que proponen el retorno a un régimen militar dictatorial como el más recientemente impuesto en Brasil en el periodo del 65 a 1985 se pudo observar lemas inscritos que pedían el desafuero de la presidenta Dilma y que fue portada sobre los hombros por decenas de manifestantes que se sumaron a los 350 mil que caminaron sobre la céntrica y emblemática avenida paulista de el urbe de Sao Paulo la mayor ciudad del país según encuestas apenas el 8% de los ciudadanos consideran que la administración de Rousseff es excelente o buena pero en contraste 71% opinan que el gobierno es un fracaso la popularidad de la mandataria está en un nivel más bajo que se ha registrado en un gobernante de Brasil desde 1992 cuando el entonces presidente Fernando Color de Melos se vio obligado a dimitir de esta manera los hechos referidos a las manifestaciones y a las presiones de la sociedad de largos sectores de la población brasileña contra la presidenta Dilma pues ha desembocado incluso en el apoyo de los empresarios que se muestran nerviosos con este tipo de manifestaciones tan extendidas y tan importantes esto es lo relevante en materia de noticias en internacionales vayamos a otra información concretamente vamos a señalar algo referente a una opinión vamos a iniciar una sección de editorial de este ámbito de noticias por cambio 21 televisión vamos a a la opinión y está referida a una serie de aspectos sobre nuestras miserias en materia espiritual que han llevado a una crisis muy profunda de la sociedad mexicana veamos y juzguemos y opinemos sobre esta editorial que les transmitimos por su canal de televisión cambio 21 vayamos ahí hola amigas amigos hablemos sobre el rostro de un méxico repleto de miserias espirituales por la seducción del dinero mal habido al respecto vemos que resulta una necesidad construir nuevas y profundas políticas públicas a nivel nacional y para cada estado o región donde se dé con mayor virulencia la violencia la inseguridad y la injusticia necesario es reconstruir el tejido social de la nación con políticas públicas donde se le dé participación real y se escuche a la sociedad para que éstas sean efectivas y se construyan círculos virtuosos que permitan la reconstrucción del tejido de una sociedad ávida de progreso seguridad y paz la participación ciudadana debe adquirir relevancia en tanto que la crisis que nos afecta como nación a nadie le debe ser ajena estamos y seguimos en crisis no hemos salido de ella ya que todos los órdenes afecta quizás a la más grave en toda nuestra existencia como nación esta prosigue aunque es justo reconocerlo que en algunos estados y regiones ha decaído los índices de ese fenómeno delincuencial pero el crimen la corrupción el chantaje el secuestro el tráfico de drogas de donde provienen recursos mal habidos prosigue en índices en índices muy importantes es una apreciación que estimo no exagerada solo veamos en veámonos en el espejo de la realidad nacional y veremos si observamos con sentido crítico con honestidad lo que hemos construido una sociedad donde prevalece la violencia poca atención hemos puesto sobre las causas generadoras de esa atrocidad y no queremos analizar los porqué de esa maléfica realidad la violencia es cosa tan extendida que sobran casos paradigmáticos que no vale mencionar por ahora pero que se ha reproducido de tal manera que ya no solo afecta a zonas muy específicas parece que se extiende como una metástasis cancerígena imperable y vemos como se ha venido colando entre los tejidos sociales económicos y políticos de nuestra sociedad amenazando con devorarnos a todos y ante ello nos hemos quedado paralizados haciendo muy poco por detenerla esa nuestra nefasta realidad es consentida y aceptada por mucho tiempo en nuestras vidas sabíamos muy bien lo que pasaba y no nos atrevimos a señalar sus amenazas entonces enciernes y que ahora nos avasalla habíamos volteado el rostro y desdeamos la mirada por náusea por inconsciencia o miedo negándonos a enfrentar esas nuestras miserias humanas que en el presente nos devoran y aprisionan si ha sido el miedo fundamentalmente y la ignorancia la codicia la admiración por quien hace dinero fácil cerrando los ojos ante el crimen la corrupción el chantaje el secuestro el tráfico de drogas de donde provienen esos recursos mal habidos y ha sido el conformismo y la posición como dan ante esa hiedra venenosa lo que nos ha paralizado bueno solo mediante la conciencia con que fuimos dotados por la fuente divina de la creación podremos enfrentar esa trágica adversidad y con el poder que solo ella puede dar podemos cambiar esa realidad negativa pareciera que nos han inoptizado con ideas pensamientos y filosofías creencias de que el mundo es así de que nada que hagamos a favor de cambiarlo es posible el resultado es este es que nos hemos dejado abandonados a la pasividad por cambiar esos círculos perversos que todos hemos aceptado y sostenido por largo tiempo y cuyo resultado ahora nos golpea en pleno rostro con las atrocidades que vemos y padecemos y aún así por mucho tiempo nos hemos negado de tener esa sinergia que sabemos maldita por las razones y miedos señalados el cambio de esa nefasta realidad deberá empezar por el pensamiento crítico reflexivo meditado enfocado a la voluntad en ese sentido y ese cambio solo vendrá de la toma de conciencia toda crisis es una cuestión de falta de conciencia personal o social de ahí la importancia de ese darse cuenta en relación con lo mucho de lo que está podrido en nuestra realidad actual porque toda crisis es un problema de falta de conciencia para adquirirla hacemos una invitación efectuemos un ejercicio espiritual todos solo pongámonos atención en nuestra respiración por un instante si es una obviedad ¿verdad? entender que respirar es una función automática que todos los humanos tenemos y es por ello que paradójicamente no tenemos conciencia de esa respiración tanto como que somos inconscientes y estamos envueltos en una realidad inmensa repleta de violencia de todo tipo y que la vemos o quizás no la sentimos por nuestra insensibilidad y pareciera que ya es natural y ya no nos afecta tan fenómeno nefasto si tomamos conciencia podremos cambiar esa realidad debemos hacerlo intentémoslo si lo ponemos en práctica entonces estaremos en el camino del despertar y ya veremos su por qué hasta pronto saludos su amigo Adolfo Carrillo Aguirre esto ha sido todo en esta emisión por su canal de televisión cambio 21 los esperamos en otra cita con su servidor Adolfo Carrillo Aguirre y esperamos también que nos visiten en las redes sociales en twitter y en el facebook y nos regalen por qué no un me gusta si esto ha sido de su agrado hasta pronto